¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mami, aquí llegó el chinguete, el John Kila Al que soy lo de nombra, lo entró y fusila Bote fina, también pila, porque esto dará pa' fila Fumamos de lo verde, tú es pura glorofila Me volví loco cuando la vi Agitando como ran el booty Oh my God, what do you say? Dará, this man, you tell me please Mas yo por ti cruzo cualquier frontera Te prometí vida, mi alma entera Sé en el que esto es siempre para ti En primera, merece aceptas Te espero afuera, donde tú lo quieras Pa' lo nuestro no hay barrera más Ven pa' quitarte la falda Sé mi gata Mis tremendas atabacanas Que yo tengo las ganas Llevarte a mi cama En la nota alta El demboa ya le encanta Dime lo que quieras hacer Para mí será un placer Quiero volverte a ver Quiero verte, vente, vente conmigo Mueve, mueve, mueve tu ombligo Báilalo, porque afuera no aclara Su pantalón Termino en mi almohada Esa ropa es bien cara De vacación Allá en Punta Cana Esa mami bien se mueve Es el party que comienza Mucho humor a la cabeza Esa mami bien se mueve Es el party que comienza Mucho humor a la cabeza Dime si me extraña Tu cuerpo me mata La tremenda sata Dime si me extraña Tu cuerpo me mata La tremenda sata Y muy pronto Los Vegas de las Vegas El chingue Dime lo que a dos 21 It's coming, bitch Yeah